¡Qué cara bonita, qué roja preciosa! ¡Qué carabalizante, qué roja preciosa! ¡Cómo va! ¡Qué carabalizante, qué roja preciosa! ¡Qué carabalizante, qué roja preciosa! Con mi ser enamorada, mi vida es preciosa Cuando pasan por la calle, cuando te quedan muriendo Ella sabe lo que tiene, y yo me sigo apartando hasta cuando Quiero ser enamorada, mi vida es preciosa Con mi ser enamorada, mi vida es preciosa Cuando pasan por la calle, cuando te quedan muriendo Ella sabe lo que tiene, y yo me sigo apartando hasta cuando Quiero ser enamorada, mi vida es preciosa Con mi ser enamorada, mi vida es preciosa Con mi ser enamorada, mi vida es preciosa Con mi ser enamorada, mi vida es preciosa Día de cabezita, mi vida es preciosa Con mi ser enamorada, mi vida es preciosa Con mi ser enamorada, mi vida es preciosa Cuando pasan por la calle, cuando nos zapan Ella es niña, que guapa preciosa Desde el día que la vi, me gustó esa una tazazona En mi cuento algo no hay dinero, pero los compras de un amor sin celo Cállate mi vida y tu es mi inspiración, eres la letra en mi corazón Hasta el tiempo para creerte, no te ha desplazado, no soy tan bien Pero lo que quieras, no soy un ego, pero para los gatos no soportemos Ella es niña, que guapa preciosa Es la sensación de trope, pero no quita para los gatos en el pecho doce Ella es bonita Muy belleza Ella es bonita Muy belleza Oye, mami Tú sabes cómo es la cosa Es muy bella, pero conmigo Yo no puedo crecerla, me muero Es muy bella, pero conmigo No disfrutas, pero yo sé, soy un operador Es muy bella, pero conmigo Todo se lo va a tocar Es muy bella, pero conmigo Es muy bella, pero conmigo ¡Suscríbete al canal!